...víctimas que declararon ante la justicia, ocho, fueron representadas por los doctores Juan Williman y Soledad Suárez, del consultorio jurídico de la UDELAR. Primero la satisfacción ante el trabajo realizado, los frutos de ese trabajo, en el que cabe destacar, primero refiriéndonos a nosotros mismos, destacar a los estudiantes, que son los que nos dan los insumos, que han dedicado muchísimas horas de su vida y un gran compromiso. Por eso, luego el equipo fiscal, que ha sido un trabajo de excelencia, el profesionalismo enorme y sobre todo el cumplimiento con los deberes internacionales, lo que denominamos debida diligencia reforzada en términos de la Corte Interamericana, que no siempre lo encontramos en la unidad de víctimas, porque si las víctimas no hubieran tenido este acto de valentía para el cual necesitan contención, no hubiera sido posible. Primera reflexión. La segunda es el Estado de Derecho. Durante los 180 días que Gustavo Penadez y Sebastián Maubecín permanecerán en prisión preventiva, se continuará la investigación y no se descarta la colección de nuevas pruebas y hasta la aparición de más víctimas. Tenemos dos víctimas que no han ido a declarar en el juzgado, si lo han hecho en Fiscalía, y creemos y alentamos esperanzas que si existen otras víctimas, que presumimos que sí, porque habíamos tenido algunas consultas, etc., se animen a acercarse porque todavía están a tiempo y ahora creo que sí encuentran mayor seguridad. Tras la detención del director del ex Concar por su colaboración para la elaboración de una estafa procesal, Suárez no descarta que el caso Penadez pueda derivar en otras causas. Eso ya puede tener otras derivaciones. A su vez, ¿qué puede cuando se investiga encontrarse por detrás? Es un signo de interrogación y corresponde que se haga, creo que en uno de los casos se está haciendo, y por eso nunca se sabe la dimensión que puede tener una causa más de este tipo. ¡Gracias!